Dominadas, en barra. Cuélguese de la barra, con las manos muy separadas, formando una V. Los brazos, no deben estar completamente extendidos, de modo que el músculo dorsal, mantenga una tensión constante. Efectúe una tracción hacia arriba, hasta rozar la barra, con el pecho. Al elevarse, el cuerpo debe seguir una línea recta, sin oscilar, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Vuelva lentamente a la posición inicial, y recuerde, no extender completamente los brazos. Gracias por ver el video.